Decir en segundo lugar y en relación con la segunda reflexión, que efectivamente yo creo que a poco que se mire se ve perfectamente que la derecha de este país está inmersa en permanentemente un ruido, que no solamente son las caceroladas que puedan preconizar, sino que tiene que ver con el ambiente que se respira en el Congreso de los Diputados, las declaraciones que permanentemente hace el líder del principal partido de la oposición, el señor Casado, el líder de Vox. Ambas formaciones políticas que se dejan arrastrar en esa dinámica en la que parece que todo importa menos los problemas que tiene este país. Este Gobierno está absolutamente concentrado en ver cómo podemos recuperar el empleo, cómo impulsamos nuestro tejido productivo para que no quede dañado sistémicamente de esta situación, cómo somos capaces de reforzar nuestro sistema sanitario para que deteste precozmente los casos que se puedan producir para poder aislarlo, de qué manera ponemos en marcha el nuevo curso escolar para que nuestros niños puedan continuar su proceso educativo, estén seguros, para que nuestros mayores puedan tener unas pensiones de calidad. En eso es lo que está el Gobierno y la oposición está en todo menos en eso. Está permanentemente, como le digo, intentando agitar este ruido y haciendo de la crispación, de la bronca, la nota de identidad que protagonizan en los últimos tiempos, en donde a poco que se mire, como decía, parece que la derecha digiere mal los resultados democráticos y, por tanto, en vez de ayudar y arrimar al hombro en este momento en que todo el país nos necesita, pues está más obsesionada por todas las teorías conspiranoides y por cualquier cuestión que plantee ruido y, de alguna forma, nos distraiga a todos de lo que tenemos que estar. ¡Gracias!